Las conclusiones que Darwin extrajo de sus exploraciones lo llevaron a divulgar la concepción científica de que el arca de Noé es solo un mito. Ciencia y tecnología, evolución presenta La idea peligrosa de Darwin, segunda parte. Jueves, 21 horas. Ciencia y tecnología, evolución presenta La idea peligrosa de Darwin.